De estos tres Marans que tengo aquí, voy a hacer una prueba de sonido con una de las máquinas mejor hechas por Marans Hice bastante review de este modelo 2230 Tiene todo lo que mucha gente dice Excelente máquina Le vamos a hacer una prueba de sonido con estos JBL L96 Aquí tengo un modelo 4230 cuadracial y un B2285 que ya pronto se van para Chile Bueno, vamos a ver porque se habla también de esta maravilla de la Marans La Maranita ¡Gracias! 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 Wow, bastante bien, ¿eh?